Nombre del juez, Cizarre Voto, Objetivo Motor, Precisión y Cooperación en Equipo. ¿Y qué me he quedado el sillón? Objetivo Meta. Consecución. Objetivo Meta. Y espérate, ¿de Consecución ha dicho qué? No, ha dicho solo Motor. Ha dicho el nombre y el objetivo motor. Pues repite lo que me he perdido. Cooperación en Equipo y Coordinación. Lo de Cooperación en Equipo, Motor no es. Ah, Coordinación y Velocidad. Pues trabajar la coordinación, trabajar la velocidad y la precisión. Objetivo de Consecución. ¡Eh! Objetivo de Consecución. Llegar hasta donde está la pluma para tirar mediante paso. Llegar hasta allí. O sea, progresar hacia la meta. Sí. Mediante paso es tal y cual. Exacto. ¿Y el meta? Dar. Hay que agarrar la pluma. Pues empezar. ¡Olé! Venga. ¡Eso lo pongo! ¡Sí! Y escuchar cuando dicen los objetivos que los corregimos. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 Una cosa, ha sido muy raro Porque aquí al cizao Yo creo que sobra mucho material Para tantas historias Y tendríais que haber hecho Tendríais que haber hecho No sé, era un poco No se podía coger el balón Ya, ya, bueno Esa es la historia Estabais cogiendo el balón cuando no se puede coger el balón Ya, venga, pues ir quitando el material Y lo siguiente Había otros por aquí Aquello, venga, vamos Silencio, silencio Vamos a ver Silencio Silencio, venga, aplica Venga, vamos Bueno ¿Puedo te llamar a la cadena loca? Un tipo de consecución Con la acción ¿Cándle? ¡Chain, chaine! No es que ha dicho grandes Cándle es… ¿Vela? ¡Vela, sí! ¡Vela, sí! ¡Ahí te lo ha dicho! ¡Ahí te lo ha dicho! ¡Chain! ¿Chain! ¿Chain? Pues, bueno Lo menismo de consecución es qué porque cuando hacemos high-class, hemos progresado efectivamente, y el objetivo es llegar a la pared y por abajo. Objetivo motor, mejorar la velocidad y la precisión física. Vale, la verdad es que ha sido un detalle el toque así que tiene británico en el acento Ismael. Venga, vamos. ¡Ah! ¡Para, para, para! ¡Venga, para ahí! ¡Venga, para ahí! Vale, vale, tiene su gracia Ya la vuelta No es necesaria la vuelta Pero ya que está ahí, venga Vale, pues eso, lo que habéis podido Intensidad muy alta, muy alta Bueno, nosotros tenemos el mortero La ciencia es la misma que la del otro día Pero hemos añadido tiempo para que sea en continuo movimiento Básicamente, hacemos el circuito Ponemos, por ejemplo, 5 minutos Y tenemos que lograr el mayor número de puntos en ese tiempo Para que sea en continuo movimiento Objetivos motores Trabajar el equilibrio Desarrollar la coordinación Vóculo manual Y mejorar la precisión y la velocidad Luego, objetivos de consecución Progresar por el circuito Y es echar el móvil en los aros de hecho Bueno, en el aros que se formáis Y el objetivo meta Progresar sin que se caiga el móvil Si se caiga El meta sería metendo Y el otro sería de consecución El progresar Progresar de consecución ¿Vale? Pues venga, empezad Si se cae, hay que volver a empezar Sí, sí, venga, empezad Que no queremos ser líder hoy Lo había hecho muy bien O sea, para lo extraño que era Lo había hecho muy bien Va mejor con estas Ahí está bien Ahí está muy bien Siguiente grupo La presión La presión Habría que repetir hasta cinco minutos El siguiente grupo Allá ¿Y luego quedáis vosotros? Sí Hace mucho Hace mucho Hace mucho Es una follower El juego se llama La dieta extrema En inglés En inglés Extreme basket O algo así Pero en canasta Canasta extreme Es que no sé cómo hay que mirar ¿De acuerdo? ¿Cómo? También El objetivo motor Es mejorar la precisión La resistencia Y la coordinación Los objetivos consecuentes De consecución De consecución El objetivo es Para ir al cuadro de la canasta O encerrarlo Y los objetivos Por ir al consecuente El objetivo de consecuente ¿Sabéis lo que estoy pensando? ¿Sabéis lo que estoy pensando? Sí, sí, sí Que el B1 Es necesario para acabar el grado Pero que algunos no van a necesitar el B1 Para nada Alejandro es todo ¿Puede? ¿Puede botar al máximo 3 veces el balón? Venga, vamos Pero el objetivo de consecución Es el progresar con el balón Sin que bote más 2 veces 0 En cada sección Y cada vez que le dé uno Hay un de estos Por eso están los bancos Tienen que pasar siguiente Cada vez que le vuelva a dar Pasar siguiente Y yo ahí Vaya, venga Vaya, venga Vaya No van a necesitar hoy Uno para mucho ¿Eh? ¡Va! 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 Vale, vale Eso vale un punto Está bien, pero Algunos han saltado el banco No han saltado el banco ¿Eh? O sea Y quizá El banco podía ser un poco peligroso No sé Esto no tiene un problema Yo creo que tenéis que buscar algo más Pero no está más salto o algo así Más salto o algo así Venga Más salto Más salto Bueno, pues yo que... Me he pedo un salto y yo Tengo un salto 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 Escuchadlo Vale, el juego se llama Toca y dale ¿Vale? Y los objetivos motores Pues la precisión Mejorar la precisión Mejorar la fuerza Y mejorar la resistencia ¿Los objetivos de consecución? Pues más Objetivos de consecución Es que no caiga La hindiaca al suelo Hacerlo todo seguido Y de meta Pues hacer la misma puntuación posible El número de cortes Mayor posible Pasamos a demostrar lo que pasaría Yo lanzaré Y ya Tengo que ir tocando el cono Solo uno puede tocar el cono La persona que le toca el siguiente Y darle a la hindiaca Tengo que ir a la hindiaca ¡Ah! ¡Se entendemos Hasta los ganadores Mandios hasta los ganadores A ver repetimos otra vez ¡Venga! 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 Bueno, pues ya está, pero el tema es que parece que lo de la Indiaca lo han controlado, no sabemos cómo está su grupo, pero vosotros no habéis llegado a controlarlo. No sé si a lo mejor estáis demasiado cerca, ¿no? Lo digo porque la Indiaca necesita tener un poco de vuelo. Y entonces quizás estáis un poco cerca. Probadlo, probadlo. Andrea, todo tuyo. Venga, intentadlo vosotros y acabo. Pero un poco más abierto. Lo digo un poco más abierto porque es que necesita vuelo. Si lo tiráis así es que no llega a volar eso. O un poco más arriba. Venga, a ver. ¡Eh! Los que están con la pelota, más rollo. Por favor, el material lo dejáis en su sitio. Queda allí. Y quiero cuatro balones. Gracias. Gracias.